El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana en su conferencia de prensa mañanera que ya tomó la decisión de que será la nueva titular de la Secretaría de Economía Raquel Buenrostro quien sustituirá a Tatiana Cloutier quien presentó su renuncia ahora se desempeña como directora del SAT y ha tenido muy buen trabajo porque no ha disminuido dijo la recaudación lo que cuenta son los hechos es una servidora pública ejemplar le tenemos toda la confianza dijo López Obrador añadió que es maestra de economía tiene licenciatura en matemáticas de la universidad nacional y maestría en economía por parte del colegio de México información de la crónica chiapaneca soy Daniel Flores Meneses